El mandatario venezolano precisó en una entrevista transmitida por el medio multiestatal Telesur TV, que la economía venezolana debe tener un sistema cambiario nutrido de la divisa extranjera con su propio proceso productivo. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en una entrevista concedida este domingo al periodista y escritor español, Ignacio Ramonet conversó sobre la realidad económica venezolana, y precisamente sobre el sistema cambiario, del cual expresó la necesidad de construir uno estable. En sus declaraciones, el presidente venezolano dio a conocer que la construcción de un sistema cambiario estable será dada por el trabajo en conjunto de todos los sectores económicos del país para poder defender el valor de la moneda nacional y además cerrar las heridas de la guerra económica. «Todos los sectores económicos del país y el gobierno, vamos a construir un sistema cambiario estable, para defender la moneda y que la economía funcione con circuitos virtuosos de aquí en adelante», expresó el presidente. Asimismo, el mandatario precisó que la economía venezolana debe tener un sistema cambiario nutrido de la divisa extranjera con su propio proceso productivo y un círculo virtuoso que permita tener un surtido suficiente de la moneda extranjera. En este sentido, cabe recordar que en la nación suramericana, como lo dijo el mismo presidente tiene un sistema cambiario fundamentalmente de mercado, y fueron muchas las ocasiones que en las arcas de los bancos no habían dólares para vender, generando el alza de la divisa americana frente al Bolívar, y por consiguiente para contrarrestar esa alza, el Banco Central de Venezuela inyectó dólares de sus fondos. Por último, también es de señalar que el pasado 12 de diciembre, el Ejecutivo hizo un llamado tanto a los venezolanos como a todos los agentes económicos a, combatir, el paralelismo en la cotización del dólar, este llamado motivó que la Superintendencia de Bancos, Sudeban, emprendiera en primer lugar una inspección y fiscalización en entidades financieras, con el fin de evitar las distorsiones en el precio del dólar en la economía nacional, y luego unos días después junto al ALA. Superintendencia de Criptoactivos, Sunacrip, y Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, UNIF, anunciarán la ejecución de medidas para la supervisión de operaciones bancarias vinculadas con criptomonedas como una de las formas para combatir las prácticas irregulares que según atentan contra el Bolívar, BSE, y la estabilidad del sistema cambiario. Te puede interesar.